Buenas tardes familia del Bully Game Aquí presentándoles una de nuestras enanas de casa New Generation Kennel Bullseye, Miyagi, Dax Lo que se carga en su sangre Lo micro que estamos trabajando en la ciudad de Querétaro Y esperemos que todo nos salga bien Estos proyectos que traemos en puerta Y a la vez A darle Bueno como pueden ver es una perrita Pues muy correcta Micro, colita completa Y estamos esperando también Por ahí Estamos buscando al novio Pero que sea algo bueno Algo bueno Por si tienen alguna propuesta Abiertos Abiertos a propuestas Mayores informes Pedro Vásquez Y Nelson Arias en Facebook La página oficial New Generation Kennel También en Facebook 559440 What's up Esperemos sea de su agrado familia Y estamos a sus órdenes Cuántos raperitos andan aquí no le jalan Cuántos he escuchado que no salen de su jaula No dan la cara por temor a correr riesgo Yo no me preocupo sigo siendo su tormento Cuántos raperitos andan aquí no le jalan Cuántos he escuchado que no salen de su jaula No dan la cara por temor a correr riesgo Yo no me preocupo sigo siendo su tormento No te escondas ya no corras No me tires por la espalda Somos los integrantes de la casa Cuidando bien el cerco para que no haya amenaza Hay unos que se dicen ser soldados pero no tienen cuartel Ya quisieran ser el exes pa' tener este nivel Ahora vengo con mi clica para demostrar poder El poder está en mis manos Oye vato te has metido con el hombre equivocado Hasta un lado te pateo como un bote aplastado Pa' que veas no estoy solo Ahí te va la artillería Estos vatos son soldados